Bueno, ahora sí, yo creo que podemos empezar nuestra jornada de hoy, nuestra sesión de hoy, es la sesión número 6 de nuestro curso denominado Crisis, Energía e Impactos Ambientales, fracking y litio como una alternativa económica a la salida de la crisis en Bolivia. Hoy es 10 de febrero, bueno, hoy me toca acompañarlos, vamos a hablar sobre Bolivia y su marcha hacia el fracking. Para los que no me conocen, soy Jorge Campanini, soy parte del equipo de investigación de recursos naturales del Centro de Documentación e Información Bolivia CEDIP, y lo que les voy a presentar hoy día es un trabajo que hemos venido realizando desde el CEDIP respecto a cómo ha ido desarrollándose el tema del fracking en nuestro país, en nuestra región. Recordarles que las preguntas las van a hacer, las hagan por favor en el apartado de preguntas y respuestas que está en el Zoom, se identifiquen previamente, y que bueno, hay un espacio de una hora aproximada para realizar la presentación, y después en media hora vamos a tratar de resolver todas las dudas, preguntas, comentarios, lo que nos alcance el tiempo, inquietudes que vamos a tener, imagino, con esta información que voy a presentarles hoy. Sin nada más que decir, en una primera instancia me voy a animar a compartir la presentación que se denomina Bolivia y su marcha hacia el fracking. Voy a retomar en una primera parte, tal vez, bastante de lo que ha dicho Julio Fierro en nuestra primera sesión, solamente con ánimo de refrescar un poco como algunos términos, algunos conceptos, algunas ideas en torno al fracking, tal vez complementar también con algunos datos que acompañan y están vinculados con lo que nos ha explicado Pablo Villegas en torno a los mercados, en torno a la geopolítica energética, las condiciones en las que está Bolivia actualmente, y para concluir y concentrarnos en lo que respecta al avance del fracking en el país, quiénes están presentes, qué intereses están en juego, qué acuerdos se han hecho, y bueno, para empezar, señalar que el fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales, que están almacenados en yacimientos no convencionales. Julio Fierro nos ha llevado al nivel del microscopio para lograr entender qué hace el fracking en realidad a estos yacimientos para poder después extraerlos y comercializarlos. Y bueno, se caracterizan principalmente porque son material con muy pocos poros, y que necesitan obviamente de la acción antrópica para generar las condiciones físicas que liberen los hidrocarburos, los hidrocarburos se muevan y sean obviamente extraídos para su comercialización. Los nombres que generalmente escuchamos son el shale, shale gas, arenas compactas, arenas vitaminosas, etc. Pero estos dos, el shale y las arenas compactas, son las que están más presentes, sobre todo en la región sudamericana. Bueno, y estas otras están distribuidas, estos otros tipos de hidrocarburos no convencionales también están distribuidos a lo largo del globo. La característica principal también en torno al fracking es que se realiza una fractura, tal como viene la raíz de la palabra, viene de fractura, se fractura el yacimiento y se inyecta una solución, una mezcla en realidad, de compuestos químicos con arena y con agua. Y estos compuestos químicos lo que hacen es generar la condición para que la fractura se mantenga, o es un apuntalante de la fractura. Y a partir de ahí se realiza la migración de los hidrocarburos para su extracción. Se inyecta aproximadamente agua con arena, en un 98%, químicos, y se utiliza alrededor de 10.000 a 30.000 metros cúbicos por día, por pozo. Es una actividad que realiza un uso bastante intensivo de agua. Y que, bueno, una de las cosas que son características en este tipo de tecnologías es que esa mezcla, la composición exacta de esa mezcla, es un secreto industrial, es un secreto de las empresas. Cada una tiene un compuesto o una composición diferente también adecuada al tipo de yacimiento y a las condiciones del yacimiento en las que piensa operar, ¿no? Entonces ha habido bastantes estudios y además la literatura coincide de que el fracking genera principalmente estos cinco grupos de impacto, ¿no? Disminución de la disponibilidad de agua, contaminación de fuentes de agua, ya nos explicó Julio qué tipo de fenómenos ocurren en el subsuelo para que se generen procesos de contaminación de agua, impactos en la salud, contaminación del aire por generación de gases, etcétera, y sismos antropogénicos. Estos cinco bloques o estas cinco áreas cuentan con la suficiente evidencia científica que caracteriza que el fracking representa un riesgo, ¿no? Un riesgo en estas cinco áreas y hay un consenso general, como les digo, por parte de los que estudian de instituciones científicas, académicas, e incluso instituciones estatales u organismos estatales que están encargados de realizar algún tipo de monitoreo, de estudio en torno a actividades extractivas que han caracterizado al fracking como una fuente importante de riesgo tanto para el agua como para la salud y lo de los sismos, ¿no? Que Julio nos explicó cómo se genera, que el mismo servicio geológico de Estados Unidos ha certificado esto, ¿no? Entonces es una actividad bastante agresiva, bastante riesgosa, y que, bueno, conlleva obviamente a tener una serie de riesgos, si vale la redundancia, por el desarrollo de su actividad, ¿no? A diferencia también de otras prácticas de extracción de hidrocarburos, digamos, llamada convencional, la otra característica del fracking es que se lo realiza de forma masiva, es decir, un yacimiento convencional puede tener, dependiendo su magnitud, entre el orden de las decenas de pozos perforados en un determinado campo petrolero, gasífero, etcétera, ¿no? Puede ir por más, pero el fracking, por sus características, perfora por el orden de las centenas, es decir, un campo de fracking puede tener desde 200, 300, 500, 2.000 pozos, etcétera, etcétera, dependiendo la, incluso más, ¿no? Dependiendo el tipo de yacimiento. Entonces, es una actividad que obviamente cambia por completo la estructura física, ecológica y del lugar donde se está interviniendo o donde se está aplicando, ¿no? Es otra de las características también del fracking. Una cosa que tampoco hemos mencionado mucho y que creo que vale la pena recordarlo o por lo menos decirlo, es que por estas características que estamos mencionando, por estos riesgos, por estas incertidumbres técnicas que nos habló Julio también, es que varios países han prohibido el fracking, ¿no? Entre los cuales están la Francia, Bulgaria, Uruguay, Austria, Italia, España, ¿no? Son países que han decidido por aplicando políticas de Estado. Francia tiene una ley expresa que prohíbe el fracking en su territorio. Hay otros países que han establecido moratorias indefinidas hasta que estas incertidumbres se vuelvan incertezas, es decir, que la ciencia demuestre que los riesgos tienen cierto nivel y que los estados pueden acertar los mismos, ¿no? Entre ellos está Holanda, Alemania. Bueno, Holanda tiene un caso muy particular respecto al fracking y tiene un problema muy publicitado en torno a los sismos que ha generado en una ciudad allá, en una pequeña ciudad. Y bueno, hay otros países donde se practica el fracking, ¿no? Entre ellos está Argentina, Estados Unidos, es el país donde masivamente se utiliza esta técnica, ¿ya? Bueno, actualmente está sucediendo un debate muy amplio en Colombia en torno a aceptar o no inicialmente unos procesos de pilotaje de fracking, es decir, para probar cómo se desarrollan estas técnicas. Bueno, por lo menos ese debate está en Colombia y en el nuestro vamos a demostrar que nunca, que no ha sucedido. Pero bueno, mostrarles que es una actividad global con muchos riesgos y que los países han tomado decisiones políticas al respecto, ¿no? Argentina, por la naturaleza de su composición como país, es decir, las provincias tienen autonomía de decisión, incluso los municipios de decisión respecto a las actividades que se realizan en su territorio. En serio, varias provincias y municipios de Argentina han prohibido el fracking mediante sus normas propias y particulares, ¿no? Hay otras provincias como Neuquén, donde está el mítico yacimiento de Vaca Muerta, uno de los más grandes e importantes de la región, donde sí se desarrolla con el apoyo del gobierno provincial y de la misma universidad, ¿no? Es otro caso que vamos a tener la oportunidad de conocer en profundidad la próxima semana. Nos acompañará un compañero del Observatorio Petrolero Zurdo y nos va a contar justamente las particularidades y las características de yacimiento de Vaca Muerta y la problemática socioambiental que genera en Argentina. Entonces, volvemos a Bolivia y nos damos cuenta que en Bolivia somos un país que principalmente exporta gas. En los últimos años, bueno, fuimos un país de la plata, fuimos el país del estaño, del caucho, y ahora somos el país del gas. Fuimos un país petrolero también. Pero ahora focalizamos en términos de valor y volumen lo que más genera es la exportación de gas. Y nuestros dos mercados únicos son Argentina y Brasil. Y como ustedes pueden ver acá, hay un informe, bueno, esto es una recopilación de los informes del estado de las reservas. Si bien mi colega Pablo, y tiene razón, la validación de reservas del año 2017 no es muy confiable, nos está mostrando que hemos tenido un decrecimiento de nuestras reservas de gas. Es decir, cada vez tenemos menos gas que ofrecer, que vender, etcétera. Y que esto está generando, obviamente, una serie de políticas nacionales que van a reconfigurar el escenario. Antes de eso, mostrarles que el gas que nosotros producimos, exportamos el 60% del mismo, alrededor del 60% del mismo, está en manos de empresas extranjeras. Está la Repsol, la Petrobras, está la famosa BG, que ahora se llama Shell, les voy a explicar después por qué, si nos da un poco de tiempo. Está la Total, que es una empresa principalmente de capitales franceses. Entonces, el 60% de ese gas, alrededor del 60% está en manos principalmente de empresas transnacionales. Y en todo este tiempo, lo que hemos sufrido ha sido una reconfiguración de la frontera petrolera en nuestro país. El 2006 se heredaron los contratos petroleros de la época de Gonzalo Sánchez de Lozada y hasta el 2017, les voy a mostrar el último mapa, ha ido creciendo esta frontera petrolera. Se han creado áreas denominadas reservadas a favor de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos que han sido progresivamente entregadas a empresas, principalmente empresas transnacionales. Mostrarles este cuadrito del crecimiento de las áreas y que al mismo, si ustedes le suman los contratos petroleros del 2006, el año 2015 hemos llegado a tener cerca de 30 millones de hectáreas de frontera petrolera. Más o menos, para darnos una idea, 30 millones de hectáreas es la superficie del Ecuador, 30 millones de hectáreas es Italia, más o menos, es decir, teníamos el 20% del país, tal vez un poco más, como frontera petrolera. Y como les decía, estas áreas que se habían creado a favor de YPFB, ha habido varios procesos a lo largo de este tiempo en las que se han ido entregando, principalmente vía licitaciones internacionales o otros acuerdos a empresas que obviamente cuentan con la capacidad técnica, la experiencia y las condiciones para desarrollar las áreas que son más ricas, que están más interesantes, si vale el término. Ustedes pueden ver aquí que, en el caso del área guacareta, las empresas nacionales, no quiero decir con esto que las empresas nacionales son la solución a todos nuestros problemas, pero quiero poner aquí que las empresas nacionales se ponen a competir por los mejores bloques o los bloques más interesantes con empresas gigantescas. En este caso, la BG, que ahora se llama Shell, adquirió el bloque guacareta que está en Chiquisaca, aparte en Tarija, o el área cedro en Petrobras y muchas otras en diferentes procesos. Entonces, este crecimiento de frontera ha significado, en cierta forma, que el país o las políticas del Estado miren a lugares como la Amazonía, donde ya se han realizado dos procesos de adquisición sísmica. Actualmente, se está llevando a cabo la perforación de un pozo estratigráfico acá en el bloque Nueva Esperanza, perdón, en el bloque Río Beni, y hay otro pozo estratigráfico que está ya con la ficha ambiental ingresada aquí en el bloque Nueva Esperanza. Todos estos en la Amazonía. El crecimiento de frontera petrolera también está comprometiendo la zona andina. Ha habido ya una adquisición sísmica en el Titicaca, en las laderas del Titicaca, alrededor del lago Titicaca. Ya se está haciendo exploración superficial en la Chiquitanía. Esta zona de la Chiquitanía afectada por los incendios desde 2019, 2020. Las manchas verdes que ustedes ven ahí son territorios indígenas titulados y bueno, como ustedes pueden ver, la mayoría de las actividades siguen concentrándose en lo que es el subandino y la zona del Chaco principal. Entonces, tenemos una frontera petrolera que se ha ampliado, que está generando obviamente también la reconfiguración de políticas en torno al tema de hidrocarburos. ¿Y por qué digo reconfiguración? Porque como recordando, somos un país que vende gas, vende gas a la Argentina, vende gas al Brasil y somos un país que depende de los precios sobre todo del barril de petróleo. Es decir, cuando el barril de petróleo baja de precio, los precios que nosotros vendemos a nuestros vecinos bajan también. Si el precio sube, bueno, nosotros también subimos los precios de venta. El problema es que nosotros no controlamos el precio. El precio lo define, el precio del barril de petróleo, lo definen los grandes países productores de petróleo, Rusia, Estados Unidos, Arabia, etcétera, etcétera. Cuando ellos llegan a un conflicto, cuando se pelean, cuando no están de acuerdo o cuando llegan a acuerdos, el barril de petróleo fluctúa en su precio y eso nos afecta directamente. Y cuando nos afecta directamente en el caso de una caída de los precios, ustedes están viendo allá en esta filmina los precios de venta a los mercados de Brasil y de Argentina y cómo el 2014 empieza la caída de los precios de gas y cómo en ese tiempo, hasta el 2017 más o menos, se han aplicado políticas directas desde el Estado que han cambiado totalmente las reglas del juego en términos de hidrocarburos. Por ejemplo, se han cambiado los tiempos y las formas de la consulta para actividades hidrocarburíferas se han cambiado las formas de compensación por los impactos que podrían generar las actividades hidrocarburíferas. Algo que ha sido grave y lo voy a tratar de graficar con un par de cuadritos ha sido la apertura de las áreas protegidas a la exploración petrolera, el famoso decreto 2366 de 2015 que todavía sigue dando que hablar que voy a tratar de mostrar la magnitud de su efecto que tiene sobre nuestras áreas protegidas, algo por ejemplo que no se ha tocado y ninguna institución técnica científica en el país nos ha logrado decir cuáles son los impactos o los efectos de haber cambiado el reglamento ambiental para actividades hidrocarburíferas, el famoso decreto 2400 de junio de 2015. En pocas palabras, lo que sucede es que el reglamento ambiental anterior ha sido modificado y las modificaciones consisten en incrementar los niveles máximos de que las empresas pueden evacuar sus desechos al medio ambiente, es decir, pueden contaminar más, ahí está, más fácil. No en todos los, no en todas las variables, no en todos los compuestos, pero sí en varios que son considerados tóxicos. Entonces, hasta el día de hoy no tenemos la certeza científica de incrementar en 200 o 300% los niveles máximos permisibles que les dejamos como Estado a las empresas petroleras emitir sus desechos al medio ambiente. Entonces, toda esta reconfiguración ha sido, ha ido en detrimento obviamente de lo que es la conservación, en detrimento de la gestión ambiental, en detrimento de las comunidades, porque ahora resuelven con el Estado en dos reuniones en 40 días la cuestión de la consulta. Por ejemplo, aquí hay un decreto que fue derogado que generaba, por ejemplo, una bolsa de incentivos a la exploración petrolera, la ley 767 del 2015, o el decreto 31, 07 que modifica, perdón, o el decreto supremo 2992 que cambia el reglamento de prevención y control ambiental exclusivamente para el sector hidrocarburífero, ¿no? Es decir, el sector hidrocarburífero tiene mayor potestad, si vale la palabra, de imponer su criterio a la estructura ambiental, es decir, a la estructura de gestión ambiental cuya cabeza es el Ministerio del Medio Ambiente y esto que ha hecho el Ministerio de Hidrocarburos, o sea, cambiar para sí mismo el reglamento de prevención y control ambiental, adecuarlo a sus intereses, ahora el Estado lo ha vuelto regla general, es decir, han cambiado el reglamento de prevención y control ambiental en ciertas categorías y en ciertas actividades para todos los sectores, minería, industria, etcétera, 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 es decir, la fuerza que tiene este sector ha logrado doblegar y ha logrado cambiar todo el tema, toda la forma, si vale la palabra, de conservación que en algún momento existió en el país, y bueno, quería graficarles un poquito el efecto y el impacto que tiene el 2366 porque nos va a tocar verlo también con el tema del fracking, el 2366 lo que hace es autorizar la actividad petrolera en áreas protegidas y lo que entre varias entre varias cosas que dice una de las principales y la más la más dura es que puede cambiar la estructura interna de una determinada área protegida, ustedes están viendo ahí el Madidi y el Madidi tiene un plan de manejo que determina en qué lugares del Madidi no se puede realizar un tipo de actividad invasiva, antrópica, etcétera. Se denomina, por ejemplo, la zona de protección estricta o zona núcleo donde solamente hay guardianía, donde solamente se puede hacer investigación científica, porque las características ecológicas, ambientales, incluso sociales son muy frágiles, ¿no? Entonces, me refiero a sociales porque en el Madidi y en este caso concreto hay el tema del pueblo no contactado en la parte del norte, pero bueno, hay lugares donde se puede hacer ecoturismo, hay lugares donde se puede realizar algún tipo de práctica de subsistencia agrícola, etcétera, etcétera, e incluso donde se puede realizar extracción sostenible de algún recurso natural, ¿no? Entonces, lo que esta zonificación interna es fruto de estudios, ¿no? De estudios de acuerdos y bueno, de toda una gestión que se ha hecho o que se hace para que pueda mantener sus características, para que pueda conservar sus objetivos de creación en el caso, por ejemplo, del Tariquía, sus objetivos de creación son garantizar el agua de la cuenca, de las cuencas existentes en el parque, es su principal función, y la otra es conservar, por ejemplo, la última muestra mejor conservada, si vale el término, de bosque tucumano boliviano, de gran dimensión que hay en el país, ¿no? Entonces, tienen objetivos los parques nacionales, las áreas protegidas, etc. El caso concreto de lo que sucede con el 2366 es que si la petrolera encuentra un yacimiento comercializable ya de hidrocarburos, petróleo, gas, puede sugerir, puede sugerir al Estado de que esa área deje de ser de protección estricta o de uso especial u otro y se transforme directamente en área de explotación y de exploración, ¿no? Entonces, la fuerza de este decreto es tremenda, es tremenda sobre las áreas protegidas y esa es una de las cositas que quería mostrarles para más o menos graficar cómo se ha ido cambiando la estructura de conservación, las normas ambientales en el país y cómo nos está llevando hacia otros rumbos incluido el fracking que vamos a ver ahora, ¿no? Y bueno, respecto al fracking y entrando en materia, Bolivia no ha sido ajena a uno de los momentos en los que las empresas petroleras y los Estados han respondido muy favorablemente a varios informes y uno de los principales es el que ha realizado la Agencia Americana de Energía donde ha publicado donde hay la posibilidad o la existencia de yacimientos no convencionales de hidrocarburos no convencionales en todo el mundo, ¿no? y bueno, en el 2011 realizan su primer informe, el 2013 vuelven a valorar el mismo y en el 2015 ratificarlo y en el 2011 lo que señalan es que en Bolivia la cuenca del Chaco, ¿no? la cuenca geológica del Chaco boliviano la forma específicamente la formación de los monos contendría un interesante o un importante potencial de hidrocarburos no convencionales en el 2011 señalaban que eran 48 TCFs técnicamente recuperables rectifican en el 2013 a 37 TCFs y en el 2015 los ratifican volviendo al cuadrito de reservas el 2017 la certificación que se hizo nos señalaba que teníamos alrededor de 10 TCFs de reserva de gas ¿no? entonces 48 37 es obviamente un valor bastante atractivo en relación a a lo que se tiene certificado o explorado en el país ¿no? entonces Bolivia recibe esa información recibe ese dato y empieza a gestionar y empieza a acercarse oficialmente a digamos establecer un conocimiento una estructura etcétera en torno a lo que son los no convencionales y una de las primeras instancias a las que se acerca es YPF Argentina es la empresa argentina que tiene operaciones en Vaca Muerta en Neuquén Argentina ¿no? YPF Argentina estaba interesada en tres áreas acá en Bolivia ¿no? Eirenda, Charagua y Avapó áreas en Santa Cruz públicamente señaló que una de estas áreas tendría un potencial no convencional y que además técnicos bolivianos de YPFB iban a ir a formarse a Neuquén a Vaca Muerta para adquirir conocimiento en torno al manejo y a las operaciones de no convencionales ¿no? Fue un acuerdo que se firmó en el país y previo a esto me estaba olvidando hubo un proceso un tiempo en el que el Estado a través del Ministerio de Hidrocarburos YPFB y la Cámara Boliviana de Hidrocarburos generó una serie de espacios principalmente de análisis y de consulta con varias empresas consultoras y gente que conoce de no convencionales que vinieron a Bolivia a explicar los beneficios y las características de esta técnica ¿no? Hubo muchos encuentros Bolivia Gas Bolivia Energía Encuentro Petróleo y Gas el Encuentro de Países Productores varios de esos que nosotros vemos en la prensa cotidianamente que cada año hay como tres cuatro encuentros previo a esto hubo una serie de vino mucha gente a publicitar el tema del fracking en el país ¿no? Entonces 2013 Bolivia empieza a acercarse con YPF Argentina para poder capacitarse en torno a los no convencionales y el mismo Ministerio de Hidrocarburos y YPFB instruyó a las empresas operadoras de que inicien procesos de de estudio cada vez que que realicen una operación una perforación etcétera empiecen a tomar en cuenta valores que señalen la presencia del tema de no convencionales ¿no? Entonces específicamente en la formación de los monos donde indica el informe de la Agencia Americana de Energía entonces ya es una cuestión oficial por parte del Estado de iniciar actividades operaciones de recolección de información y eso no se detiene ahí el año 2013 si no me equivoco Bolivia hizo un mini fracking ¿no? ¿no? En el pozo Ingre X2 este está ubicado en Chukisaca fue un pozo inicialmente perforado con fines de descubrimiento convencional y como no encontraron gas o petróleo no encontraron ni agua dice el informe decidieron hacerse asesorar con una empresa americana que es la Halliburton para realizar una mini mini fractura o mini fracking y bueno encontraron petróleo petróleo de esquisto ¿no? y y esta esta mini fractura esta tarea está publicada en uno de los informes de YPFB pero lo que no sabemos y no conocemos hasta ahora y todavía no hemos podido recabar la información es sobre el permiso ambiental para realizar esta mini fractura en el pozo Ingre X2 ¿no? les hablaba en Colombia están discutiendo hay una fuerte resistencia hay un debate hay técnicos que están discutiendo por el tema de los pilotajes de fracking y bueno aquí ya se puede decir que es un mini pilotaje sin necesidad de ningún permiso ni ninguna otra gestión para poder realizar esta actividad en el informe señalan que el pozo va a ser evaluado posteriormente va a ser sellado y bueno no se supo más respecto al tema del Ingre X2 pero estaban probando la tecnología presente en el país o existente para poder perfilar una posible actividad de fracking en Bolivia el mismo YPFB instruye a sus técnicos a que empiecen a realizar estudios referentes al potencial de fracking acá y de no convencionales entonces el 2013 instruyen de que se realice una valoración en función de pozos ya existentes perforados cuya información existe en YPFB y que en función a esa información pasada pozos de décadas atrás perfilen zonas donde puede existir menos riesgo de encontrar no convencionales es decir señalen zonas donde pueden invertir y pueda existir una mayor probabilidad de encontrar no convencionales y bueno este estudio también está publicado este trabajo también ha sido presentado en los encuentros del sector y que han coincidido de que las condiciones físicas profundidad y materiales en la cuenca del Chaco tienen bastante probabilidad en la zona de Boomerang que es aquí en rojo más o menos donde estaría sería más probable o menos riesgoso explorar no convencionales es decir el Estado está invirtiendo está gastando está instruyendo está acercándose al tema de los no convencionales y ahí es donde aparece esta empresa la Cancabria Energy Corp ¿no? Cancabria Energy Corp hace voy a mostrarles algunas informes algunas noticias en torno a esta empresa es una empresa canadiense y bueno anuncia con mucha pompa y sonaja de que tiene la información suficiente que en el Chaco en la cuenca del Chaco existiría un bloque petrolero con las características o con el potencial similar o superior a Vaca Muerta de Argentina ¿no? fue una noticia que sacudió los medios que sacudió a la opinión pública en torno a Cancabria y si ustedes investigan un poco esta empresa recién se forma el año 2017 recién se registra en el estado canadiense de la British Columbia se registra con una acción que está a nombre del gerente o del principal ejecutivo de esta empresa y si ustedes la buscan no tiene ninguna operación en ningún otro país ¿no? no tiene ningún trabajo en campos en pozos procesos exploratorios de explotación en todo el mundo y en la página web del CEDAR que es como una base de datos donde todas las empresas canadienses tienen que informar de sus actividades tampoco registran en la misma si tienen informes financieros memorias auditorías o información que obligadamente Canadá señala a las empresas que tienen hacerse públicas lo que tiene cancabria en la web del CEDAR es realmente muy poco es de dos años y son principalmente formularios para más o menos estructurar su composición de acciones y demás hay una consultora que señala que cancabria en el DICOR hasta el año 2017 no tenía más de menos de cinco trabajadores ¿no? y algo que hemos encontrado también aquí con el CEDIP es que la dirección que proporciona cancabria en Canadá responde a una empresa que que gestiona las cuestiones administrativas de varias empresas junior ¿no? de empresas canadienses que tal vez solo existen en el papel ¿no? señalar un poquito las empresas junior canadienses se han caracterizado porque son empresas que cuantifican un yacimiento y después venden el prospecto a una empresa grande ¿no? a una empresa que tenga las capacidades y las condiciones de operación esto lo digo porque nos va a servir para las conclusiones para el análisis final esta empresa cancabria abre en 2018 en junio su filial en el país o sea está afiliada a funda empresa y que bueno se abre con un capital de 10 mil dólares ¿no? y que tiene ya una representación legal en el país y que estaría funcionando como tal una de las cosas interesantes que 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 vale la pena mencionar y que hay que que hay que decirla es que el estado reconoce a esta empresa ¿no? y reconoce su acción y sus proyecciones ¿ya? y que la vincula con con otras empresas vincula sus actividades y tome en cuenta sus proyectos como por ejemplo la firma de acuerdos que o la conformación de empresas accidentales o asociaciones accidentales en este caso por ejemplo que muestra la rendición de cuentas parcial 2009 2019 con la empresa GTLI sociedad no mínima para los que no se acuerdan mucho GTLI es una empresa de capitales bolivianos que estaba muy vinculada a la Jindal la Jindal la empresa de la India que tenía a su cargo el proyecto del Mutun y que por insolvencia no se ha cumplido y ha decidido retirarse del país GTLI también ha sido cuestionada por haber violado acuerdos de confidencialidad sobre proyectos petroleros en la Amazonía sobre todo en el bloque río Beni y que bueno tiene una historia bastante larga en el país y bueno una diversidad de actividades y bueno GTLI también tiene una alianza con Cancabria y Nergicorp y que bueno señalan de que están detrás de prospectos exploratorios sobre todo no convencionales Cancabria anuncia que el bloque Miraflores ubicado en el municipio de Macharetí departamento de Chuquisaca casi frontera con Paraguay contaría con las condiciones físicas necesarias como para tener un potencial de hidrocarburos no convencionales bastante interesante como les decía lo anunciaban como si fuera la vaca muerta boliviana o incluso más allá también nos muestra un informe de rendición pública de cuentas del sector del ministerio toda esta información es pública toda la misma todo lo que les estoy mostrando es público y se puede acceder a la misma está mostrando también de que Cancabria no solamente está interesada en Miraflores en Macharetí sino también en las áreas Colibrilla y Oreos que están ubicadas en Charagua en departamento de Santa Cruz y que se han firmado inicialmente acuerdos de intenciones acuerdos de entendimiento para que estas bloques estas áreas estén principalmente consideradas para esta compañía o para los acuerdos que haga esta compañía una cosa que es extraña es que Cancabria firma acuerdos con la empresa nacional YPFB Chaco y al mismo tiempo tiene acuerdos con el estado con GTLI es decir es como si estuviera buscando cuál de las estructuras le sería más favorable para acceder posteriormente a un contrato de exploración en explotación y esto ha sido como les digo una noticia internacional y bastantes medios han hecho eco de lo que estaba sucediendo con el tema de Cancabria se estaba mencionando de que el país daba luz verde al tema de exploración no convencional de que varias firmas extranjeras estarían interesadas en lo mismo y bueno muchos medios nacionales e internacionales han tomado en cuenta de que en Bolivia estaba a punto de descubrirse o estaría descubriéndose un interesante yacimiento no convencional y es así que Cancabria Energy Corp el 12 de abril del 2018 inicia una firma de intenciones con YPFB inicialmente y el 1 de agosto hace un acuerdo con el ministerio con YPFB también y con la empresa Chaco para delinear los términos que vendrían a estructurar la futura y la siguiente firma de un convenio de estudio para más o menos entender el convenio de estudio es el inicio oficial administrativo y legal que tiene una empresa para adquirir un derecho petrolero o un contrato petrolero o un bloque petrolero es decir es el primer paso oficial más allá de los acuerdos de intenciones el consolidar un convenio de estudio ya te da es como un pie ya dentro de lo que es un contrato de operación de exploración y explotación o de servicios petroleros como se llama ahora lo interesante de todo esto es que una empresa sin las condiciones tal vez o sin sin la información suficiente respecto a su capacidad y a su fuerza sus condiciones puede sentar al mismo presidente en un evento junto a las principales autoridades a los primeros ejecutivos tanto de EPFB como Chaco como el mismo ministro de hidrocarburos y otros más para negociar un contrato o un convenio de estudio o las condiciones para que se genere un convenio entonces y se han hecho muchos anuncios respecto a las inversiones que estarían comprometidas o que se generarían en torno a estos acuerdos que estarían impulsando Cancabria con el estado boliviano y el estado boliviano lo reconoce lo asume y lo proyecta y lo proyecta y lo considera dentro de sus de su estructura o de sus proyecciones y otra vez valga la redundancia y toma en cuenta que que Cancabria tiene ya un plan o estructura un plan o un perfil para iniciar actividades si es que se dan las condiciones o se estarían dando las condiciones para estructurar una asociación que tome un convenio de estudio inicialmente entonces ya se toma en cuenta y EPFB ya toma en cuenta de que Cancabria y GTLI estarían pensando perforar un pozo de exploratorio que ratifique la información que ya tiene Cancabria y que pueda certificar de cierta forma el potencial que tiene Miraflores en Macharetito y Isaac e incluso va a esto va a más todavía porque las rendiciones de cuentas y los informes que salen del ministerio señalan de que el Chaco boliviano tendría aproximadamente mil TCFs de recursos no convencionales este cuadrito también lo pueden extraer de de una de las presentaciones y los informes de rendición de cuentas del ministerio y aquí señalan que el área Miraflores y hacen un recuadro exclusivo para Miraflores contaría con cuatrocientos veintisiete TCFs de potencial no convencional estamos hablando de un yacimiento gigante estamos hablando de que no son los diez TCFs de reservas que tenemos hasta ahora sino que son cuatrocientos TCFs que estarían en el subsuelo y que podrían explotarse entonces el estado lo reconoce lo asume lo proyecta lo toma en cuenta e impulsa este tipo de actividades ¿no? este tipo de relaciones también se han manejado varios números si ustedes ven la prensa Cancabria en algún momento señala que son trescientos TCFs en algún momento del potencial que tendría Miraflores y bueno se ha ido este mismo modificando hasta este punto que digamos es una cuestión una versión oficial si vale el término por parte del ministerio del sector entonces cuatrocientos veintisiete TCFs es una cuestión es un es un potencial muy elevado y considerable y Cancabria les decía que a diferencia de otros acuerdos y demás tiene un proyecto o por lo menos ha perfilado un proyecto y su proyecto señala que en una primera fase van a hacer un pilotaje ¿no? un pilotaje lo que quiere decir la perforación de un pozo exploratorio que se denomina el Miraflores X3 entonces voy a decir por qué el X3 y que después en una fase 2 ingresarían a la perforación de pozos horizontales para hacer el fracking para hacer las pruebas complementar con una sísmica imagino que para verificar la superficie el área en el que estaría este proyecto y después pasar a la fase de desatórico esta filmina que ustedes están viendo acá es una de Cancabria que ha sido la han hecho pública en el foro gas y petroquímica en 2019 que también es pública en un encuentro que de profesionales en geología donde se ha presentado el trabajo en torno al potencial del que han denominado el Chaco-Stack en la zona de Macharetí y el Chaco-Stack esta también es una filmina de Cancabria señala que bueno que las condiciones los espesores etcétera en Miraflores son bastante propicios pero también Colibría Lloreo en Charagua en Charagua que por si acaso tiene una autonomía indígena Macharetí también está rumbo a una autonomía indígena es más tiene una una condición de que de que han elegido a sus estatuyentes para que construyan el estatuto autonómico de Macharetí que es un trabajo que lo están haciendo ya desde hace mucho tiempo y que está avanzando y que bueno nos muestra también esta es otra de las de las filminas de Cancabria nos muestra que el proyecto que ellos están perfilando en Miraflores tendría para extraer en un ritmo de 10 TCF por año si no me equivoco un poco más la necesidad de perforar 800 pozos en Miraflores entonces eso ya ya es bastante preocupante eso ya es bastante bueno llama la atención de que ya ya tengan esta esta información y ellos bueno señalan de que bueno por el sistema que van a emplear por las plataformas que utilizarían no tendrían no ocuparían mucho espacio en la zona de MD en el bloque Miraflores pero bueno estamos hablando de 800 pozos 800 pozos de desarrollo de fracking en Bolivia si es que se viene a dar y es si es que se concretaría estas gestiones que están muy avanzadas en Bolivia o están avanzando les hablaba del Miraflores X3 porque en la zona en el bloque Miraflores ya se han perforado dos pozos antes en los 90 y uno más atrás si no me equivoco son pozos que buscaban hidrocarburos y que han dado negativos pero que la información de los pozos ha servido a Cancabria para proyectar el futuro pozo Miraflores X3 para proyectar el potencial que existe en Macharetí y algo que no han tomado en cuenta y que hay que bueno que nos toca considerar es que el bloque Miraflores tiene parte superpuesta a lo que es el área protegida municipal Héroes del Chaco es un área protegida que se ha creado en el año 2016 que la alcaldía el municipio de Macharetí ha creado que todavía está implementando la gestión la administración del área protegida pero que tiene entre sus características la conservación de un ecosistema que es el llano chaqueño la llanura chaqueña como tal y además es un sitio histórico porque ahí están todavía algunas presentes temas vinculados a lo que es la guerra del Chaco están las casamatas y bueno es un lugar un sitio histórico respecto a la guerra que hubo con Paraguay otra de las cosas que no consideran es que el bloque Miraflores se encuentra en plena zona de recarga del acuífero transfronterizo acuífero irenda toba tarijeño que como nos contaba y nos explicaba Julio Fierro mucha de la información de este acuífero transfronterizo no es posible encontrar de este lado en Bolivia sino que está sobre todo presente en Argentina estudios trabajos que se han hecho y bueno que muchos muchos de estos datos coinciden en que obviamente la zona del subandino las últimas estribaciones del subandino son la zona de recarga de estos acuíferos en el caso de Miraflores y varios otros bloques petroleros que están en el Chaco están vinculados no solamente a este sistema de aguas sino a varios otros de otra envergadura de otra dimensión y bueno aquí llama la atención lo que decíamos al principio los riesgos ambientales el tema de los sismos hay fallas geológicas que atraviesan el bloque Miraflores es una zona con un estrés hídrico bastante alto el Chaco es seco de por sí con un efecto o impactos muy evidentes de cambio climático o riesgos que están haciéndose bueno que se están notando que se están evaluando y bueno es una zona que con una fragilidad de consideración y que donde estarían más o menos tratando de implementar o proyectar estratégica esto que les muestro es un poquito para darnos cuenta de que ya hemos pasado de la fase de declaraciones de la fase de intenciones hemos pasado la fase de que se yo de acuerdos iniciales y ahora tenemos ya nombres concretos tenemos empresas concretas tenemos perfiles tenemos números concretos esto es de un recorte de cómo se ha formado la asociación accidental gtli cancabria bolivia y que bueno señala y su objetivo principal es que esta asociación accidental se oriente principalmente a lo que es el bloque mira flores a yoreo y colibrí como lo señalaba y está especificado aquí mismo y que si existirían las condiciones y si es que se dan si es que la información es positiva perdón si es que la información es positiva perdón tengo que controlarme yo mismo también si es que la información es positiva entonces avanzar a lo que es un contrato de servicios petroleros y eso lo dice claramente hay una cosa que a mí me llama la atención que es que es una curiosidad cancabria se forma en junio en junio del 2018 en Bolivia 2017 en Canadá y el 2018 ya está firmando meses después de constituirse en el país a los pocos meses ya está firmando acuerdos con la plana mayor del estado y del sector a los pocos meses ya ha sentado al mismo presidente en un evento para publicitar su acuerdo las intenciones es publicitar el potencial del yacimiento y también llama la atención y esto es esto es todavía una hipótesis y tiene que ver con lo que es la reconfiguración normativa y petrolera que les estaba mostrando ni bien firman un acuerdo en agosto de el primero o el dos de agosto si no me equivoco el 2018 a finales del 2018 ya se estaba modificando la la el reglamento que para constituir justamente estas empresas accidentales es decir se modifican las se vuelve más fácil en Bolivia constituir una asociación o una empresa accidental que vaya a o que aspire a obtener a tener un convenio de estudio o posiblemente un contrato eso ha sucedido espero que no sea la causa eso todavía es la hipótesis pero si lo que ha sucedido es que se ha modificado el reglamento nacional y ahora es mucho más fácil para las empresas petroleras constituir asociaciones accidentales que vienen a ser digamos una de las formas en que estas empresas junior o estas empresas de papel puedan acceder a a un determinado recurso natural bueno les mostraba un poco que que donde está ubicada si las dimensiones que tiene colibría lloreo en charagua no miraflores ahí con el está un poco más claro con el área protegida creada en 2016 no y no solamente es el tema del área protegida en miraflores miraflores es perdón macharetí es un territorio guaraní y hay una TCO guaraní hay capitanía guaraní entonces hay población indígena hay también comunidades productivas o asociaciones de productores pequeños y medianos es también un municipio que ha sido afectado por actividades petroleras convencionales y que bueno viene a viene a representar si vale un término el mismo bloque miraflores una serie de sumas de actores están en la autonomía están en el tema autonómico también y es más su comité autonómico sus estatuyentes al enterarse de esta noticia han decidido incluir dentro de sus estatutos autonómicos la prohibición al fracking en su territorio entonces es un paso en torno a la defensa del territorio que tiene que considerar también otros elementos como por ejemplo la cuestión del área protegida el acuífero transfronterizo y otros términos más y para ir concluyendo el tema del fracking y su avance y su marcha en Bolivia no es una cuestión solamente de un determinado partido político o una determinada gestión de gobierno en nuestro caso en Bolivia la gestión de Áñez y sus principales ejecutivos ya el ministro Zamora el presidente YPFB al poco tiempo de asumir gestiones asumir función hicieron ya sus primeras declaraciones oficiales de que el fracking avanzaba de que las gestiones a las que se había llegado iban a continuar y de que había una instrucción directa del ministro para que se culmine o por lo menos se sigan avanzando todos los los acuerdos los trámites que se habían dejado pendientes en torno al fracking justamente ellos señalan que bueno ratifican que el valor de aproximadamente 400 TCF y que bueno que ya se ha dado todas las condiciones para que esto suceda es decir el gobierno que entró después continúa continuó con lo mismo continuó incluso fue más allá fue más allá en términos de que la decisión de Zamora era algo explícito y era algo ya de una cuestión de inmediata para terminar cuando sale Zamora cuando sale Áñez y termina la gestión su gestión Zamora hace una valoración del sector hidrocarburífero y entrega al país un documento que lo titula Agenda de la reactivación hidrocarburífera y bueno en esta agenda toma en cuenta varios elementos en torno a las potenciales potencialidades y debilidades del sector petrolero a nivel nacional las proyecciones etcétera y lo que hacen es recomendar bueno concluir de que Bolivia tiene que continuar modificando sus normas tiene que continuar cambiando o de alguna forma posibilitando de que los avances en torno a no convencionales y en fracking se realicen entonces lo que recomienda el gobierno es que la siguiente gestión retome otra vez es decir la gestión de gobierno actual retome los avances que se habían hecho y retome primeramente en una vía de cambiar nuevamente las leyes las normas para posibilitar el ingreso de las empresas petroleras para posibilitar el tema y para concluir esta presentación señalarles estas preocupaciones estas preocupaciones en torno a que como les decía ya no es ya no es una una cuestión declarativa es una cuestión que tiene nombres que tiene números que tiene decisiones que se han tomado decisiones es una orientación por parte de las políticas nacionales y que lo peligroso es que lo que nos está moviendo es una empresa de papel una empresa de papel que puede bueno que sus intenciones todavía tendremos que que seguir explorando pero si una empresa de estas características puede someter la política en torno a los hidrocarburos del país imaginemos como sería una verdadera empresa del tamaño de no sé de una de las grandes transnacionales que estarían interesadas en en practicar ejecutar aplicar el el fracking en el país con eso quería agradecerles por la presentación por estar y bueno estoy dispuesto a ahora a responder todas las preguntas comentarios que e inquietudes al respecto muchas gracias como soy soy mi propio mi propio animador voy a poner el cronómetro y empezamos a responder las preguntas y comentarios del del curso ¿no? espero que les haya gustado y les haya parecido y hayan tomado algo interesante en 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 la presentación entonces aquí vamos empezamos Gonzalo al compartir el acuífero y renda con el Paraguay ¿podría este país vecino interponer un principio de precaución ante la posibilidad de contaminación del acuífero? tengo entendido que Bolivia por el caso del Silala no ha firmado el acuerdo de protección justamente de acuíferos transfronterizos ¿no? por la estrategia por el tema del Silala pero imagino que hay no imagino hay una estructura internacional de protección en torno a este tipo de acuíferos y imagino que obviamente Paraguay recurriría a a a este organismo para para proteger obviamente sus intereses porque el agua que 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 se genera en la en el subandino boliviano obviamente sale en Paraguay ¿no? y alimenta ahorita no lo tengo en la cabeza alimenta uno de los de las principales cuencas que existen en nuestro vecino país como también en la Argentina ¿no? entonces existe la institucionalidad solamente que el acuerdo por parte de nosotros no ha sido todavía ratificado ¿cuál es la razón más probable por la que el Estado flexibiliza la normativa para trabajar con empresas intermedias antes que trabajar con empresas con verdadera capacidad y operación en este caso veo que concretamente que tiene que ver con una cuestión primero de de tecnologías de 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 patentes de de capacidades etcétera si ustedes ven el reglamento de de generación de estas empresas accidentales dice bueno empresa pequeña se asocia con una empresa grande y la empresa grande garantiza las actividades de la empresa pequeña es decir su currículum su currículum de la empresa grande es la garantía para que la empresa pequeña pueda continuar con sus actividades ¿no? eso facilita de alguna forma de que estas estas empresas puedan ingresar con mayor bueno puedan ingresar y poder acceder a la exploración a la exploración de un determinado recurso lo curioso es que en primera instancia han hecho esto con el mismo estado es decir el estado se ha prestado o se estaba prestando a garantizar y consolidar las actividades en este caso de la Cancabria Energy Corp ¿no? entonces veo que hay un interés obviamente por parte de ellos para para proyectar los futuros procesos exploratorios de de interés que ellos estarían impulsando desde el gobierno dos preguntas existe un mapeo Rodrigo nos pregunta ¿existe un mapeo en Bolivia de áreas potencialmente aptas para explorarlas por la vía del fracking o solo se tiene la información de las áreas que han expuesto en el Chaco ¿qué áreas protegidas se hayan en mayor peligro por operaciones petroleras y de fracking? ha habido una evaluación por parte de una consultora francesa la Basic Franlap la Basic Franlap ha anunciado de que en la Amazonía en la cuenca del Madre de Dios existía existen las características como para encontrar yacimientos no convencionales y en el Chaco también esta consultora ha ratificado algo que se ha estado mencionando bastante en torno a las no convencionales en torno al potencial todavía no existe un mapa más allá del que se ha elaborado con el que ha elaborado la Agencia Americana de Energía más allá del estudio de los riesgos que ha hecho YPFB de riesgos y de sí de riesgos exploratorios pero todavía no se tiene y a mí me llama mucho la atención que en la Amazonía en el momento que exploraron y no me equivoco el pozo cobija X1 también había un biólogo un biólogo de mucho renombre en Bolivia Octavio Rivera que recolectó la información y y donde mostraba de que había las condiciones físicas geológicas para encontrar un yacimiento no convencional y eso también lo toma en cuenta YPFB y en otra de sus rendiciones señala que la Amazonía también tiene un potencial no convencional áreas protegidas comprometidas estaría muy difícil estaría muy difícil señalar cuáles porque justamente este mapeo todavía no es tan claro todavía no es tan claro en primera instancia estamos viendo el tema de de Héroes del Chaco que es un área protegida municipal y si estamos hablando de 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 Amazonía de 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 la cuenca del Madre de Dios estamos hablando del Maluripi ¿no? Entonces eso tal vez como como una una un dato que nos puede servir para analizar Vanessa parece todo turbio y sospechoso el accionar de distintos actores qué pena a los gobiernos sí sí es verdad es bastante sospechoso lo que hacen Gonzalo en el marco normativo hidrocarburífero existe alguna posibilidad de aplicar una evaluación ambiental estratégica considerando que al parecer el fracking es ahora una política pública debería debería pero pero creo que por las características y de cómo ha sometido o está sometiendo el sector de hidrocarburos o cualquier otro sector extractivo porque no solamente es en el hidrocarburífero consideraría una una un proceso adicional si ustedes ven las los estudios de evaluación de impacto ambiental de las petroleras sobre toda la parte de la consulta realmente con las condiciones que se han creado ahora es simplemente un trámite administrativo un trámite administrativo no hay consulta no existe la consulta tal como es su espíritu dentro del 169 del OIT entonces no existe es un diálogo y además en Bolivia no existe el derecho a veto es decir si la población consultada dice no eso no no importa quien decide al último como dice la norma quien toma la última decisión en caso de no encontrar un acuerdo es es el Estado a través del ministerio de hidrocarburos y es el ministerio de hidrocarburos el que hace la consulta a las poblaciones para la empresa es decir el Estado pone la cara a favor de la empresa es trabaja para la empresa si vale si vale el término pero lo que tú dices respecto a las evaluaciones ambientales estratégicas creo que van más direccionadas a lo que son superficies mucho más mucho más más amplias más grandes ¿no? un bloque petrolero no 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 va a necesitar una evaluación ambiental estratégica sería lindo tener estos documentos estas evaluaciones en determinadas áreas y zonas y en función a eso ver si se adecúan o no los proyectos petroleros José Luis dados los riesgos y costos el fracking no resulta competitivo entonces ¿por qué el interés del gobierno boliviano del gas no convencional? buena pregunta ¿por qué? en un momento como les decía llegaron los consultores del fracking a Bolivia y estaban seduciendo al país de los beneficios que existían porque en ese momento eran los precios altos caen los precios y desaparece la gente vuelven los precios a subir y otra vez aparecen actores como la empresa Cancab hoy el día de hoy hay una noticia que es vaca muerta está reactivándose todo el tiempo de la pandemia se ha contenido y ha trabajado al mínimo de sus capacidades y el día de hoy ha empezado a reactivar operaciones masivas en fracking y eso que estamos hablando de un escenario en el que por los precios varios proyectos de fracking han caído y no se han considerado rentables el problema es que en nuestros países y hablo en caso ya nuestros países tienen un fuerte componente de subvención a las petroleras les devolvemos costos recuperables entonces y les subvencionamos el diésel y etcétera etcétera entonces en ciertos escenarios las empresas apuntan obviamente a a a potenciar su actividad porque el estado los está subvencionando o los está apoyando o los está impulsando entonces es una es una locura y en Colombia está pasando lo mismo si en Estados Unidos han caído por los precios varios proyectos de fracking varias empresas de fracking están en la quiebra están migrando espero que no está la actividad misma está tomando impulso en nuestros países ¿no? hablo de Colombia Argentina y bueno lo que podría pasar aquí adelante Javier tomando en cuenta los antecedentes en casos similares y el bloque constitucional respecto de acuerdo a la 169 de la OIT es una buena opción afrontar la iniciativa de fracking mediante procesos elevados a la CIDH hay organizaciones que lo están haciendo hay experiencias a nivel regional que lo están haciendo y eso creo que puede ser un buen elemento que nosotros también podemos retomar o sumarnos también dependiendo las características y las condiciones en las que estamos entonces hay esas experiencias si no me equivoco ha habido audiencias por el tema del fracking con la CIDH y sería bueno recoger esas experiencias y poder aprovechar un poco de ellas mismas Jesús según la explicación se podría colegir que lo político se impone a la política de hidrocarburos mediante fracking en el Chaco boliviano principalmente en Miraflores que podrían afectar considerablemente el desarrollo sostenible de la explotación de los hidrocarburos viendo las condiciones viendo las características podría darse un desplazamiento dependiendo de cuál sería la decisión política o la profundidad de la decisión política en torno a fracking porque el tema de los Pablo nos ha hablado bastante de los mercados nos ha hablado de la geopolítica de las de las actividades que están haciendo nuestros vecinos etcétera habría que ver en ese escenario cómo cómo quisiera entrar Bolivia o en qué términos estaría Bolivia compitiendo esperemos que no con su tema de no convencionales Jesús también pregunta GTLI es una empresa que intervendría en Bolivia no se garantizaría un proceso legal de explotación de hidrocarburos mira yo tengo mis dudas también pero lo que hacen estas empresas es y lastimosamente no tenemos la protección todavía normativa lo que hacen estas empresas es vienen te cuantifican el yacimiento y después se la venden a una grande ¿no? o pueden realmente obtener las condiciones físicas y económicas y de fuerza para garantizar un proyecto como tal ¿no? puede ser pero por por las experiencias y por por las lo que ha ido sucediendo en nuestros en nuestros territorios en nuestros países muchas de estas empresas junior la mayoría sin ir lejos Malcucota en Potosí por el tema de minería vienen con un capital mínimo que se inscriben proyectan y bueno hacen un gran negocio ¿no? un negoción si va al término Freddy nos pregunta estas empresas de papel existen hace mucho y se dan en la administración pública con inventaciones directas y con las construcciones de la casa grande del pueblo y otras actividades y ahora la liberación de la exploración de áreas protegidas sí es un tema que venimos viviendo como les decía tenemos bastantes casos al respecto como para poder graficar mejor y entender mejor cómo es cómo operan estas empresas en el país Ruth dos preguntas en qué situación está el contrato de venta a gas Brasil si interesado en el gas boliviano cuando nos las dos cuando nos genera aún ingresos al país el sector de hidrocarburos Ruth muy buena tu pregunta el contrato con Brasil ha terminado lo que estamos haciendo es adendas temporales por los resquicios y por las deudas que le debemos tenemos con ellos estamos dándoles gas que ya nos pagaron y con los contratos estamos haciendo de que aparte de darles lo que ya nos pagaron venderles un poquito más y lo que están negociando ahora son contratitos adendas temporales al contrato de un mes de tres meses etcétera Petrobras ha vendido o ha iniciado un proceso de venta de su parte del ducto que lleva gas hasta el Brasil que es el 11% en realidad del valor accionario pero en cierta forma te da la señal de que quiere deshacerse un poco de esto y que bueno estaba enfocada en desarrollar el presal que sería un yacimiento a ultramar mucho más y además el GNL que nos hablaba Pablo que le significaría menos costos de generación de energía o de gas entonces tengo la impresión de que el contrato de gas con Brasil si es que no se renegocia en términos amplios va a terminar en una cuestión muy circunstancial y que bueno va de alguna forma lo dijo el presidente de YPFB y esta es una forma gráfica de entender cuál es nuestro nivel de riesgo y dependencia y dependencia entre comillas a este tipo de actividades cuando la gestión de años firma una adenda modificando los niveles de venta de gas al Brasil en menos de un mes Brasil rompe rompe criterios de esta adenda y decide comprar menos ¿ya? y en ese momento sale el presidente de YPFB y ustedes han debido ver en la prensa y él dice esto va a arriesgar todo el sector puede desaparecer todo el sector petrolero si es que si es que esto continúa así ¿no? entonces de ahí han ido poniendo parchecitos ahora tu segunda pregunta es muy interesante yo te puedo responder desde mi experiencia de los datos que he logrado recabar si ustedes ven la estructura del TGN es decir toda la plata que utiliza el país la ley financiera que cada año se aprueba de cuatro mil no sé cuántos miles de millones de dólares si ustedes ven su estructura he revisado yo los cinco últimos años y yo creo que un economista y alguien que tiene un criterio obviamente mucho más específico más amplio puede refutar o esclarecer esta afirmación que me voy a animar a hacer hoy día si ustedes ven la ley financiera los ingresos del estado del sector hidrocarburos es el 5% de los últimos cinco años he visto y creo que la tendencia es para atrás igual 5% representa de toda la cartera que se distribuye municipios alcaldes gobernaciones universidad todo toda esa cartera toda esa bolsa el 5% es ingreso de hidrocarburos me animo a decir eso ahora y creo que eso es lo que tenemos que debatir Mar Chávez muchas gracias disculpas si no entendí bien mencionas el acuífero que existe en esa zona del Chaco este se halla en los planes para ser explotado en el proyecto o sea si si ellos si ellos digamos materializan su proyecto el agua que van a sacar para sus pozos va a ser de ahí no creo que por los niveles de 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 operatividad o los rangos de de costos de los proyectos de fracking se animen a traerlo de otro lado ¿no? entonces estamos hablando de 10.000 a 30.000 metros cúbicos por día si no me equivoco el dato que habíamos mencionado Rodrigo te lanzo una pregunta espinosa no ya no ya no más espinosas pero que es indispensable abordarla mucho más teniendo en cuenta de Bolivia esta presa de extractivismo y se ha convertido en el sueldo del país que ¿qué posición debería adoptar Bolivia? señalar todas las condiciones que deben cumplirse para permitir operaciones de fracking o apuntar a prohibir radicalmente estas operaciones yo soy partidario de que los datos y la evidencia científica existente nos están mostrando contundentemente de que esta actividad es un riesgo muy elevado y que debería prohibirse ¿no? debería prohibirse en su totalidad ¿no? su totalidad en el país entonces creo que que estas condiciones que se han generado y que están que están apuntando a materializar esta técnica deben ser refutadas en todos los niveles o instancias y tienen y estamos hablando de que de que se negocian nuestros recursos sin que nosotros nos enteremos sin que lo sepamos esa es otra de las cosas que también hay que ponerla en la mesa discutirlas debatirlas y yo soy partidario realmente de que a pesar de que de que bueno hay un bagaje de experiencias y de tecnologías que están impulsándose yo no estoy muy yo no personalmente y no no estoy de acuerdo en que el fracking sea una de las respuestas a nuestra a nuestra crisis creo que ya no hay más preguntas a ver aquí en el chat ok bueno creo que creo que he respondido todo si es que no no me no me no me ha salido nada de si no me he olvidado nada pero de todas formas estamos recabando todas las preguntas aquí aquí hay otro caso pregunta en el caso de Tariquí existen tres contratos con Petrobras para explorar explotar y que no fueron anulados ni creo que se los anulen considera usted que se reactivará esta tarea pese a la resistencia defensa en utilizar el fracking bueno en Tariquí no va a haber fracking ya a pesar de que parte de su de su de la formación los monos la formación geológica de los monos toca también Tariquí pero el fracking se hace principalmente en llano casi nunca se hace en montaña entonces las condiciones físicas de Tariquí y además no se ha explorado todavía no convencionales allá las condiciones físicas la hacen inviable ellos prefieren sobre todo llano y que los contratos que existen obviamente no han sido anulados los permisos ambientales todavía existen las licencias y algo que ha sido gravísimo en Tariquí y que todavía no lo hemos debatido es que han cambiado su estructura interna han destrozado como les mostraba en el cuadrito del Madidi pero no por las 2366 sino con un nuevo plan de manejo han destrozado zonas que estaban exclusivamente diseñadas o acordadas y estudiadas para conservación es decir su zona de núcleo su zona corazón o de protección estricta ha sido cercenada para que ingresen proyectos de Chaco Petrobras y una noticia más en Tariquí Petrobras está gestionando ambientalmente la licencia de su pozo Domos X3 que si bien está fuera de la frontera de la reserva lo que nos está mostrando es que el bloque sigue activo que el bloque sigue activo entonces nada extraño de que de que Tariquía vuelva a reactivarse de que Tariquía vuelva a retomar interés de las empresas nada extraño de que este año empiecen a ir a ver hay un par de preguntas más todavía no tenemos tiempo todavía tenemos poco de tiempo María ¿cuál es el rol de las universidades en las investigaciones y análisis sobre el tema de hidrocarburos y específicamente sobre el fracking? En el país no he conocido o sea no he conocido bastante producción técnica en torno al tema del fracking hay alguna producción sobre todo del área de derecho pero si ustedes ven experiencias como la argentina y en algunos casos también la colombiana las universidades se han vinculado más bien a favor o junto con las empresas ¿no? En el caso de Vaca Muerta la universidad tiene una participación dentro del desarrollo de la técnica como tal junto con las empresas que están en Vaca Muerta y bueno aquí en Bolivia como mucha de esta información es bastante difícil de acceder mucha cuestión técnica no es todavía muy accesible pero bueno ha habido algunas experiencias y datos sobre todo de cómo podría enfrentarse la cuestión del fracking desde el punto de vista legal tres cuatro preguntitas más todavía tenemos cinco minutos ¿vale asumir tantos riesgos si los ingresos de hidrocarburos son apenas del 5%? no no vale y eso nos puede nos debe llevar a una discusión respecto a lo que va a ser o debería ser la transición energética no creo que valga la pena poner en riesgo cuestiones comunes bienes comunes tan preciados como son los ecosistemas el agua etcétera por algo que no nos no nos está no cumple con una de las expectativas que muchos tendríamos usted cree que el proyecto de fracking lo estén haciendo ante la caída de producción de gas puede ser una hipótesis hemos visto que la mayor parte del avance de las gestiones de fracking han sido en escenarios de caída de producción pero lo que creo que es importante tomar en cuenta en estos aspectos es el tema de los precios el fracking se mueve junto con los precios entonces si los precios se estabilizan o generan una proyección de estabilidad va a avanzar ¿no? Alcón Cintia no pueden me pregunta si las comunidades no pueden oponerse a los proyectos ¿cómo podemos como población en general apoyarlos? existe una forma ya que son muchas las irregularidades que están cometiendo con este y otros proyectos es interesante y es urgente que nos involucremos como sociedad desde donde estemos respecto al tema de los no convencionales respecto al tema de las consultas como les digo desde mi punto de vista tal como se lleva la consulta de hidrocarburos no es consulta y en minería es peor todavía en minería ya directamente han desmantelado cualquier noción de consulta peor previa ¿no? uno de los casos claros es Tariquía y justo lo mencionaba uno de los compañeros en Tariquía les han consultado a los que ellos han visto por conveniente y el proyecto ya estaba diseñado ya estaba armado ya estaba decidido ya estaba licenciándose ya estaba todo hecho o sea no era previa y han consultado dentro de un área protegida obviando que tienen estructuras sociales orgánicas vivas dentro de las áreas protegidas y como esto se puede trasladar a muchos otros casos más entonces personalmente yo no creo que exista tal como se dice en la consulta primero y dos pienso que es obligación de ver de nosotros conocer conocer esta información y conocer cómo sucede y apoyarlo apoyarlo hay formas ¿no? desde organizaciones desde no sé nuestros vecinos y demás Gabriela pregunta ¿existen estudios científicos que demuestran el acto impacto ambiental? muchos ¿no? hay una lista de inmensa de estudios que se han hecho por ejemplo el tema de la salud el tema de la salud no lo lo ha evaluado la asociación de médicos de Nueva York si no me equivoco es Nueva York entonces es como como la institución más grande o por lo menos más respetada de doctores de médicos que han hecho una valoración y hay bastante información en temas de de ver los impactos ¿no? la EPA a pesar de su orientación la agencia ambiental de Estados Unidos también ha hecho sus informes y como les digo es es hay bastante evidencia científica para esto ¿cómo podemos acudir internacionalmente para impedir? ¿no? estamos hablando del tema del CIDH estamos viendo el tema de del tema del acuífero ¿no? bueno hay tenemos que explorar ¿no? todavía nosotros estamos un poco más más atrás que nuestros vecinos que están que tienen experiencias muy ricas que tienen luchas como el caso de Argentina los mapuches entonces nos toca rescatar aprender sus experiencias y tratar de llevarlas y adecuarlas en nuestras realidades ¿no? como les decía una de las cosas súper interesantes es que los estatuyentes de Macharetí han decidido incluir dentro de su estatuto autonómico la prohibición al fracking y sería tal vez una de las primeras experiencias que hay en Bolivia ¿no? ¿cómo evalúa la eficiencia de este modo de extracción en términos comparativos y competitivos en relación a la forma de extracción de convencionales tiene mucho que ver los costos los precios de los precios del pozo de fracking son obviamente mucho más volátiles en relación a los convencionales ¿no? y que y que bueno la eficiencia está determinada por el potencial también del yacimiento como decía en el caso del fracking tienes que hacer perforar centenas de pozos ¿no? o más para desarrollar un yacimiento en el caso de los convencionales no entonces tal vez en ese sentido la eficiencia un poco aumenta o es beneficiosa para ellos la última pregunta cambio climático el fracking ha sido señalado también por varios estudios técnicos varios organismos que evalúan las cuestiones bueno todo lo relacionado a generación de gases de efecto invernadero y demás ¿no? el fracking ha sido señalado como una de las principales actividades principalmente sobre todo en Estados Unidos generadoras de gas de efecto invernadero y vinculadas obviamente al tema de cambio climático bueno eso eso es y les agradezco les agradezco mucho la atención les agradezco mucho la presencia las preguntas y volvemos el lunes volvemos el lunes con nuestro colega Pablo Villegas que nos va a explicar el tema de la geopolítica del litio recordemos que el lunes lo dedicamos al litio y miércoles al tema del fracking entonces la siguiente semana tenemos el lunes a Pablo con la geopolítica del litio para comprender un poco más ampliamente la problemática que hemos ido estudiando en todas estas sesiones y el miércoles tenemos a un compañero de Argentina del Sur que nos va a explicar Vaca Muerta en mayor detalle entonces muchas gracias muchas gracias por su asistencia por su presencia el viernes vamos a subir las presentaciones del lunes y la mía el lunes de Gonzalo y la mía de hoy para que esté a disposición de todos ustedes al final del curso al final de los paneles vamos a subir los videos también por si es que quieren recordar o algún dato o alguna cosa por ahí muchas gracias muy buenas noches el lunes seguimos con el curso el lunes enviamos los links tal como nos quedaba hasta estos días muchas gracias y un saludo muy fraterno a todas las personas que nos están escribiendo nos están saludando hasta el lunes hasta luego hasta luego